Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez os voy a traer un mazo de forestal básico, un mazo midrange de corte bastante agresivo que es lo que se está llevando ahora, un mazo midrange pero lleva el esclavizador de hadas como el agro pero también lleva el hachero que va a ser la única legendaria hago un cuento, un corseto, un 6-5 con embestida, preludio, durante el resto de la partida se ha jugado tres o más cartas durante un turno e inflige dos puntos de daño en el enemigo este efecto es acumulado pues eso es un mazo muy muy parecido al forestal agro como veis incluso en esta versión he metido el Goblin llamamos la Hada Acuática, la Encantadora de Hada para generar Hada he metido dos lenes, aunque si tenéis las tres metas las tres, he metido dos para no llegar a los 20.000 viales dos lilas de las magias, lo mismo que os he dicho con lenes si tenéis la tercera metedla y yo para hacerlo un poquito más barato he metido una carta que no se usa nunca y que creo que puede ser buena para un mazo de midrange la Elfa del Arco Carmesis es una carta de Cronogenesis que seguro que muchos ni la habéis visto y es una carta que al evolucionarla inflige dos puntos de daño a X combatientes enemigos al azar X igual al número de cartas jugadas durante este turno, incluyendo esta carta límite son 5, así puede llegar a 5 combatientes, así a toda la mesa dos puntos de daño, así sería un área de dedos evolucionando un costa 3 yo creo que es una carta interesante como el mazo de midrange ya que no llevamos la Cassiopeia, que se lleva muchas personas más que midrange legendarias, pues me ha gustado luego lleva Metera, que es bestial, te da cartas y luego la evoluciona también puede eliminar a un combatiente la Elfa Estelar porque te busca el Amuleto Roto que el Amuleto Roto todos hay cualquiera, el Boja de Espina hace un puntito de daño cuando ataca sin cuando te atacan carta que está súper mega rota y nada, por lo demás, mazo eso, midrange por decir algo, porque no es agro agro agro, porque las cartas buenas de midrange incluso el Escalizador de Hada se podría considerar cartas de midrange aunque en agro es un finisher, aquí también es un finisher, no nos engañamos bueno, vamos a probarlo, os voy a enseñar cómo funciona el mazo y a ver qué tal vale, un Imperial ¿por qué todo el mundo juega Imperial en libre? es que no es suficientemente bueno Imperial para jugarlo en rango vale bueno, pues esto es bastante bueno, esto también es bueno y la Elfa del Arco Carmesí uff, realmente como coste 3 es bueno y luego contra Imperial puede ser bueno, me lo voy a quedar todo pasamos primero, turno 1 no le hace nada voy a haber quitado algo, buscar los costes 1 pero bueno, han parecido buenas cartas así que vamos a jugar la encantadora de hadas vamos a generar haditas luego puede que juegue la lila y esto puede que me lo guarde para un turno 5 combinándolo con un par de hadas o algo así va a ser muy interesante vamos a llevarse una limpieza yo uso para Arturo cierto que con este turno no limpia Arturo, pero puede dar bastante daño a sugo a Arturo Matarías todo menos el erizo que se quedaría a 1 de vida y Arturo bueno, estoy ya hablando de jugada de turno 7, ¿sabéis? todavía hay que llegar a turno 7 vamos a intentar controlar la mesa como podamos ahí ya está si me bajas un 2-2 típico juego el bosque de espinas más alto es una putada porque no puedo matarles con un 2-2 bajo maldito erizo por esto por lo menos si esto se lo saca gratis sabe que con el 1-4 le he matado algo, gracias y al menos ya dice, hostia, me cago en el tío este con el 1-4 me está puteando lo ponemos de mala leche vale, pues yo voy a matar el erizo creo que va a pasar una jugada muy sencilla hada hada y melodía de nada ponemos una mesa bastante buena bastante interesante la mesa un bicho con 5 de vida que no es fácil de eliminar él tiene el hechizo pero solo puede matar un nada ya está ya vamos viendo ya, ya vamos viendo voy a intentar sacarle partido a la elfa esta creo que lo voy a conseguir vamos, lo vamos a intentar esto debe jugar 3 cartas, ¿no? por lo veo en fin no es broma lo vamos así 1 2 es guapo ya acabamos con esto que sobrevive y le hemos plantado una mesa muy buena muy buena y ahora con el bosca de espinas vamos a intentar abusar un poquito ahora te dice esta carta esta carta, ¿qué? ahora flipando en colores hay como los mazos de forestal mid-range llevan tantas legendarias hay cartas que no, no veo porque esto legendaria ahora mira que guay ahora vamos a limpiar bueno, interesante eso que, 3 vale vale vamos a jugar esto 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 aquí esto aquí realmente puedo limpiar saco todo el valor y a la mesa podemos sacar a la lila esta todo el valor, el problema va a ser Arturo como siempre digo el imperial midrange el problema es que Arturo tiene una mesa y un imperial con mesa partida tú te dedicas toda la partida a limpiar la mesa y él con una sola carta la llena y es lo que hace que sea tan complicado ganar ese entrenamiento ¿qué era como mato yo eso? pues no puedo ¿no? a ver, puedo usar eso, puedo matarlo es muy ineficiente posiblemente pierda la partida pero estoy forzado a ver, puedo jugar esto o son dos puedo evolucionar una de estas estrellarlo, le mato esto juego este y se me queda el bicho vivo pero ya he perdido la evolución lo voy a cansar esta carta es tan buena ¿por qué he dicho que pierdo la partida? porque ahora me va a jugar al Kirinichi Marturo y bueno tengo un 6-3 ¿vale? perder, perder no, pero el queridísimo Arturo va a poner una mesa muy complicada y voy a perder la partida este es Arturo un fortaleza aérea si no me juega Arturo no estamos fuera lo compro compro esa jugada no, Arturo ahora está bien ahora está bien está bien vamos a jugar una más mira, ahora solo tenemos que hacer eso y a ver y se muere capa el 1-4 es tan molesto para él, lo sabe pero claro, no creo que quiera perder el 4-4 pero está diciendo si no pierdo este 4-4 no puedo sacar algo más bestia supongo que con eso me va a tratar un hada o puede ir a la cara lo peor para mí es que vaya a la cara ahora mismo estamos a los 2 a 20 de vida no tengo problemas con el daño ahora esto va aquí y lo elimina aquí va uno aquí va otro tengo que jugar dos cartas más por lo menos vamos a hacer daño vamos limpiando mientras le hacemos daño me vendría muy bien ahora por ejemplo el buffo que es chulo pero vamos, le estamos limpiando la mesa mientras le vayamos limpiando la mesa a un imperial midrange las opciones de ganar la posibilidad de ganar la partida se incrementan muchísimo vale, esto ya lo puede matar este bosque de espina le putea mucho a ese bicho pues no puede tragar nada no tiene que buscarlo a ver que me juega no le da evoluciones otro chulo estaría muy bien eso no puede morir, vale, porque es muerdad hasta el turno si solo haces eso está bastante bien todo bastante bueno, es que le limpio porque no sabía que tengo otro bosque bien, es súper eficiente gracias Lachero le va bajando la vida poco a poco con nuestros, ahí presionando con nuestros uno a uno solo llevo, ahora se lo tengo a dar en la mano vale bueno, lo bueno de eso es que se queda una de vida una, dos, claro uff, que problema bueno, me limpia la una al menos no todas tienen el bufo que bueno el extravizador de hadas lo que pasa es que creo que me voy a esperar para el turno siguiente así lo vamos a poner aquí vamos a matar una no puedo jugar traer hechizo así que simplemente esto es cuatro más de cuatro no voy a poder jugar supongo que me limpiará por lo mismo se puede pegarme a la cara yo evidentemente voy a limpiar aunque si se puede pegarme a la cara voy a intentar limpiar algo a ver que juega bueno, el chulo va a hacer ocho pues, estoy jodido, eh estoy... creo que he perdido la partida madre mía hay cosas de chulo para limpiar es bastante mediocre, ¿no? esto ya no puedo depender a ver, eh vamos a ver A la hama nueve, esto me ha dado una carta, pero temprano, y supongo que él me quiera matar a este T3, por miedo o por lo que sea. Uff, estoy muerto, ¿eh? No he muerto yo. Vale, se queda letal y ya está. Vale, pues ya está. Ha habido un momento en la partida que pensé que podía remontar, pero es que es muy complicado. Y eso que no me ha jugado Arturo, ¿eh? El Imperial es bastante duro. Pero bueno, el mazo no ha ido mal del todo. No es un buen emparejamiento en mi range, ¿eh? Porque este mazo es casi agroforestal, cambia un poco. Pero cambia poco y el Imperial es bastante duro. Vamos a echar la última partida a ver qué tal. Vale, un Negromante. Contra el Negromante no deberíamos ir mal. Aunque tampoco es fácil fácil, ¿eh? Está muy caro, el Goblin está bien. No deberíamos ir mal porque podemos llegar a controlar la mesa mejor que él. Gracias, por ejemplo, a Bosca de Espina y cosas así. Podemos sacar mucho valor. Y a él le va a costar limpiar la mesa. A menos que en turno 6 me juegue la que hace doble daño en área y yo juegue mal. No juegue en torno a ella y me muera. Tengo el Hombrehoja. Si tengo el Hombrehoja y lo tiro en mi turno 5 le puedo hacer bastante daño. Hay acciones. Pero puede ser una partida interesante, equilibrada. Puede ganar cualquiera, ¿vale? Esta partida la puede ganar cualquiera. No creo que este mazo directamente reviente al Negromante. Vale, eso lo podemos matar con la Justicia Silvana. Proteja a mi Goblin y le hago uno de daño. Me la danaditas. Siguiente turno podemos jugar el Bosca de Espina y un Goblin. O Goblin, Goblin... Triple coste 1, ¿qué tal? Triple coste 1 es interesante. Porque... ¿En qué otro momento el triple coste 1 va a ser tan bueno? Vale. Viendo esto, me cacho. Juego el Bosca de Espina. Probablemente nada. Le voy a pegar acá. Pero es que viendo esto y poniéndose al Lene a la Hada o Lene a la Goblin... Es la jugada perfecta de turno 4. Esto es la jugada perfecta de turno 4. Puede llegar a limpiar. Para hacer algo especial, ¿vale? Mira que bestia. Vale. Si no hace eso, ya no es tan... Tan... Estatulado, ¿no? Vale. Voy a jugar esto. Y un Goblin. Le ha causado una Fran. Voy a presuponer que no tiene otra. Esto no va a mover tan fácil. Así. Y le da miedo, ¿no? Porque... No me lo puede matar con unas aires ni nada así. No. No lo voy bien. Pues acaba de arrepentir, tío. Ahora sí. A ver, hay varias opciones Esta me está gustando más Esta carta me está empezando a encantar Voy a jugar esto Dobleada Y la acabamos de limpiar Qué grande Esta carta la he metido a mi principio para probarla Pero es que cada vez que la juego más me gusta más Está robando mucho Parece un negromante en mis reyes clásico, ¿no? Nada raro Nada extraño Vale Vale Vale, perfecto Realmente no Realmente no es perfecto Porque Esto va a ser problemático La fantasmita Porque él ya no saca bicho Ahora es lo que le va a hacer yo personal Lo que pasa es que esto es muy bueno contra los fantasmas, ¿vale? Porque con estos, con sus fantasmas no me puede tragar Me puede pegar solo a la cabeza Si solo me puede pegar a la cabeza Puede que no me mate en dos turnos O puede que sí Ahora vamos a ver Puede matarme en dos turnos, ¿eh? Con los fantasmas Con algunas combinaciones A ver, me vendría muy bien No la guía Eso yo creo que puede ser de la cabeza Que puede tragar Es más Bueno, a ver si matarlo A ver, estos son Dos y tres son cinco Y bueno, me lo mataría Lo dejo a diez No puedo solar tanto No lo puedo No me compensa matarlo Ya vinte No paso de atacar, no paso No tiene letal, ¿no? No Si no hubiese jugado a esto No, es el chulo letal, guaco Yo creo que lo he hecho bien Es el fantasma La carta que le permite atacar a este Necesita diez papel Para hacerlo Por eso no me ha dado miedo Supongo que al limpiarme Si que me puede llegar a limpiar algo Vamos a ver de igual, ¿no? ¿Veis? Lo he roto aquí esta carta Gracias al bosque de espinas Está rotísimo He anulado una Una legendaria Es que he anulado una legendaria Por una Se tiene que rendir Asco esa carta, ¿eh? Mi oponente ha tenido que ponerse De los navios Bueno Pues hasta aquí Un mazo no tan básico De Forestal Me Reign Si os ha gustado Podéis darle al like Podéis comentar Lo que queráis del mazo De la serie Bajo la sección de comentarios Podéis compartirlo Con vuestros amigos Que quieran empezar a jugar Todo lo que queráis Y nada Me despido Suelten vuestro camino viajeros Adiós a todos